Cuando menos me lo imaginaba Cuando más triste yo me sentía De la oscuridad tú me sacaste Aunque yo no me lo merecía Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar Siento algo en mí diferente Anhelo algún día verte de frente Aunque mis ojos no te puedan ver Yo sé que tú estás conmigo Contigo me quedaré Tú alumbras mi camino Es que te siento en el mar Cuando en mi rostro el viento siento Cuando contemplo el firmamento Yo sé que conmigo tú estás Te veo en la mirada tierna de un niño Cuando el sol me alumbra al amanecer Tu mano me sostiene cuando siento que caigo Y tu espíritu me toca y yo vuelvo a nacer Qué rico es la vida contigo Jesús, gracias a ti veo la luz Andaba perdido, sin rumbo, herido, confundido A ti me acerqué buscando la sanidad Y la encontré, mi pasado quedó atrás Ahora camino en una vida diferente Acércate y dime qué sientes Solamente tú, tú y nada más Quito mi dolor y me dio la paz Solamente tú, tú y nada más Quiso que mi vida cambiara Aunque mis ojos no te puedan ver Yo sé que tú estás conmigo Contigo me quedaré Tú alumbras mi camino Es que te siento en el mar Cuando en mi rostro el viento Siento cuando contemplo el firmamento Yo sé que conmigo tú estás Es que cada día que pasa te busco y te encuentro Adoro tu nombre y me pongo contento Me pongo contento Agarré mi roca y mi aliento De todo momento me insustento Y si fallo me humillo y tú me perdonas En el momento más duro tú nunca me abandonas Sin lado te quedas Con tu amor me levantas Solo tú en mi vida Y nada me hace falta Solamente tú, tú y nada más Quito mi dolor y me dio la paz Solamente tú, tú y nada más Quito que mi vida cambiara Y el infierno que me liberara Cuando menos me lo imaginaba Cuando más triste yo me sentía De la oscuridad tú me sacaste Aunque yo no me lo merecía Ahí fue cuando todo comenzó a cambiar Siento algo en mí diferente Anhelo algún día verte de frente Aunque mis ojos no te puedan ver Su palabra dice Bendecirá a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán En grandeceta Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Amén Viste la alta jerarquía La gloria es tuya papá Que se salga Tiene nada más Salud La gloria es tuya